Y no podemos sacar conclusiones definitivas de la manera en que está armado el nuevo círculo, el primer círculo de poder. No, porque ese primer círculo de poder cambia en un dos por tres. O sea, hay cosas que lo hacen cambiar. Hasta ahora tiene pocas expresiones de morena, pero yo creo que los morenos tienen otras tareas prioritarias en este momento. Construir el morenismo. Sí, lo que decía mi hermano Jorge Rodríguez, o sea, tiene forzosamente que organizar su comité, su estructura en todos los municipios para que sea realmente una organización a nivel estatal y construir los ideales morenistas para fundarlos. Si quieren gobernar más de cinco años, porque si no, en el quinto se va todo. No, en dos años ya se les gaste, si no ejercen bien el poder, si no saben organizar las tareas del poder con las tareas políticas del partido.